El puesto de honor en el desfile de los veteranos en San José, California, la ocupó una mujer y para nuestro orgullo, hispana. Ella se graduó de la universidad y llegó a ser capitana de la Fuerza Aérea. Desde San José, Luis Mejid nos muestra a Grace Tizcareño, la mujer que escribió un libro sobre cómo las hispanas pueden lograr sus sueños. ¿Eres capitán? ¿Como el capitán de un barco? Preguntó el pequeño. Sus hijos no se cansan de escuchar la misma historia. ¿Qué es esto? Pregunta Marco. Entre todos los libros que Graciela Tizcareño Sato les ha leído, el más especial es el que ella misma escribió. Escribí un libro porque mi niño hizo preguntas una noche. Me vio en mi uniforme de volar. Después de graduarse en la Universidad de California, Graciela Tizcareño Sato vistió este uniforme durante 10 años. Como capitana de la Fuerza Aérea hizo vuelos de reabastecimiento en Irak y en el conflicto de Bosnia. Su puesto era el de navegadora. Yo hacía todo ese trabajo y matemáticas y con las computadoras. Siempre estaba pensando y haciendo algo. Por eso ahora que se retiró y tuvo familia, escribió Buenas Noches Capitán Mamá. Un libro bilingüe que le explica a sus hijos y a todos los demás que los sueños de una mujer latina pueden despegar y hacerse realidad. Y ese mensaje que les doy a los niños es que piensen de largo plazo y que estudien porque estudiar se abren puertas que ni se pueden imaginar. Como mi ejemplo. Esta mamá capitana forma parte de un club exclusivo de mujeres hispanas. Las Fuerzas Armadas tienen aproximadamente un millón y medio de miembros activos. Solo 2.300 de ellas son oficiales hispanas. Esa es una de las razones por las que en este día de los veteranos, Crestis Careno Sato tiene un puesto de honor en el desfile de San José, California. Para mí de veras fue un orgullo de ser oficial, militar y de andar volando en los aviones como navegante. Y de conocer todos los países que he visitado. Y quiero que nuestros niños en la comunidad latina vean estos ejemplos. Su servicio en las Fuerzas Armadas le cambió la vida. Ahora quiere inspirar a los más jóvenes para que encuentren su propio camino. En San José, California, Luis Mejid, Univisión.